Unión Deportiva Roteña 0, Jerez Club Deportivo 6, un partido de pretemporada normal y corriente como todos los partidos de pretemporada, pero eso sí, en el primer tiempo la Unión Deportiva Roteña ha aguantado muy bien, muy bien al equipo profesional, ha tenido inclusive sus opciones de llegar arriba, pero en la segunda mitad cuando se ha tenido que hacer estos cambios obligados para darle minuto a todos los jugadores, pues lógicamente se ha impuesto la calidad del equipo profesional. Javier Zafra, que ha debutado hoy en el banquillo de la Unión Deportiva Roteña, ¿habrá visto a lo mejor otro partido que hemos visto nosotros o casi igual? Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. No, el mismo, ¿no? Más o menos era lo que yo preveía también dentro del partido. El primer tiempo creo que hemos hecho cosas muy buenas, cositas que hay que corregir, pero bueno, a niveles generales yo creo que el equipo ha plantado cara a todas mujeres deportivas. Y luego el segundo yo sabía más o menos que podía pasar porque bueno, los chavalés que tengo conmigo, que los estoy viendo, que los conozco menos, quería que participaran todos. Y bueno, hemos hecho muchos cambios, han notado que había un poquito más de descontrol dentro del campo, menos orden. Y bueno, resulta para mí es lo de menos, analizamos un poco la actitud de cada futbolista y saca conclusiones que es lo que se pretende ahora en pretemporal. Bueno, es lo que se pretende y lo que tienes que ver, claro, ver a los jugadores porque tienes cantidad de jugadores y tendrás que reubicarlo, darles un momento. Pero bueno, yo creo que el primer contratiempo que tenías que empezar una pretemporada, siete días antes, pues ya se ha solventado con esta papeleta de traer un equipo profesional que tampoco ha demostrado mucho, ¿eh? No, no, es que, bueno, yo creo que nosotros también hemos hecho buen trabajo, ¿no? Pero creo que el equipo que teníamos frente no era malo, ¿no? Creo que Jerez tenía buenos jugadores, tiene jugadores que han jugado en superior categoría y nosotros tenemos chavales que, bueno, prácticamente todos de aquí derrotan, ¿no? Creo que la diferencia sí que la dio. No se ha notado, pero bueno, hemos competido bien contra un buen Jerez, ¿no? Quizás hemos anulado un poquito más sus cualidades por nuestro trabajo, hemos estado un poquito más ordenados que el segundo tiempo y, como te digo, esto es para sacar conclusiones para el futbolista y para ir analizando partidos a partidos. Tenemos ahora rivales también complicados como Sanluqueño, Sevilla, de buena entidad y yo creo que eso es lo que nos hace aprender, ¿no? El enfrentarnos a esos equipos. Bueno, pues nada, pues a sacar conclusiones y ya, esto lo que te va a decir es cómo vas a ir y, como decía también una rueda de prensa, David Vidal, ¿no? Hay que expulgar un poquito al equipo, me decía, es que tengo que expulgar un poquito al equipo y Javier Zafra también lo tendrá que hacer, ¿no? Tendrás que ir ya un poquito de quedarte con los jugadores que de alguna manera van a empezar la temporada, ¿no? Sí, poco a poco iremos quedándonos con la gente que creamos, que nos pueden aportar cosas y sí que tenemos que traer algún futbolista porque, bueno, luego la temporada es muy larga, estamos viendo que tenemos mucha gente inexperta y siempre dos o tres futbolistas que tienen un poquito más de sólida el equipo viene bien, ¿no? Entonces, poquito a poco iremos viendo, descartando gente y trayendo alguno, ¿no? Bueno, pues el último gol lo ha metido otro Zafra, Javier Zafra, el niño, vaya final de partido, ¿no? ¿Qué tal ha hecho el chaval? Pero bueno, te sientes orgulloso de que el niño se pueda buscar un citito ahí, ¿no? Sí, bueno, es muy joven, la verdad es que ya lleva dos o tres años en Ejerez, creo que lo tienen bien valorado y, bueno, él se lo está ganando a Pulsa con su trabajo. Yo lo único que le aconsejo es trabajo diario y, bueno, a ver si poco a poco le va consiguiendo lo que le quiere que es ese futbolista, ¿no? Luego, Dios dirá, porque esto es un mundo muy complicado. Vale, muchas gracias. Venga, a vosotros.